La victoria no está marcada por el videoarbitraje, está marcada por el excelente trabajo que han hecho mis jugadores y por eso. A partir de ahí, es verdad que ha tenido más protagonismo el videoarbitraje porque parece que lo que ha hecho es, de alguna manera, justicia en el partido, en el sentido de que las dos acciones que ha arbitrado, o ha rearbitrado, ha acertado. En este caso ha sido así, pero por encima de todo me quedo con el partido, con la actitud, con el trabajo y el compromiso de los chicos.